Buenas tardes, hoy estamos con el actual concejal de San Pedro Valle, estudiante activo del Uniminuto y becado en el semestre 2020 desde la jornada 2. Ramiro, buenas tardes. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué escogió la universidad Uniminuto de Dios? Bueno, buenas tardes, compañero Luis Mauricio. Yo escogí principalmente la corporación universitaria Uniminuto de Dios para realizar mi estudio en universitarios porque es una corporación que te permite mucho, un acceso muy fácil, ¿no? Digamos que yo pues por mis ocupaciones a veces se me dificulta de pronto la asistencia a alguna institución educativa. Esta universidad te permite algo más flexible, te permite estudiar los sábados, estudiar dos veces entre semana, en la tarde, en la mañana, en la noche. Es muy fácil y también muy fácil de poder financiar, ¿sí? Con la cooperativa te permite muchos accesos y bueno, pues con las becas aún más. Entonces, esa fue, digamos que, mi motivo principal para escoger la corporación universitaria Uniminuto de Dios. Listo. Y la siguiente es, ¿qué requisitos se necesitan para adquirir la beca en la institución? Bueno, tenemos que ser dedicados, responder con las calificaciones, en especial. Tienes que sacar un promedio superior a 4 o 5 y ser el máximo puntaje de todos los semestres de tu carrera. En este caso, pues nosotros éramos 161 estudiantes, 8 semestres. Listo, Ramiro. Y ahora, ¿por qué escogiste la carrera de trabajo social? Pues yo escogí la carrera de trabajo social porque, digamos que, eso me caracteriza a mí como persona. Desde el 2017 yo vengo desarrollando ciertas actividades, vengo moviéndome en un cierto ámbito social en el municipio de San Pedro Valle. Fui personero estudiantil y cuando salí de la institución educativa en la que pertenecía, me gustó mucho lo social, ayudar a la comunidad y generar progreso para todos. Ahora, pues siendo concejal y estudiante de trabajo social, digamos que es el complemento perfecto para mí. Listo, Ramiro. Ahora, por último, ¿qué mensaje quieres dar a los próximos estudiantes de esta carrera? Bueno, a los próximos estudiantes de esta carrera que ingresen, pero no sea, digamos, estudiando porque sí, sino que esto es una carrera, una profesión que se vive con amor, que es algo muy especial y, bueno, si de verdad les gusta el trabajo social, es allí donde pertenecen, compañero. Listo, Ramiro. Muchas gracias. A usted, a lo Mauricio.